A los ciudadanos de Leganés que en el servicio de urgencias de su hospital se habían producido más de 400 homicidios, la respuesta ciudadana fue de un apoyo al hospital, a los profesionales, y es imposible con ese apoyo sentirte exiliado. Que te exilie la derecha ideológica de este país puede ser incluso un privilegio en la situación en que estamos, o sea, no me sentí. Sigo trabajando en el hospital Sebrochoa, mi familia, mis hijos, mi compañera hicimos piña, imposible sentirme exiliado. ¿Por qué? Y la pregunta es fácil de contestar, por ese pensamiento. Siempre hemos dicho y hemos defendido que había dos motivos importantes. Uno era la necesidad que tenían de lanzar una cortina de humo, porque fue el momento que se inicia por el gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid, y la entrada, y la privatización, y la construcción, y el dar contratos a empresas privadas para la construcción de seis nuevos hospitales. Eso, los ciudadanos madrileños no discutimos ni una palabra de eso, lo único, porque se encargaron por una campaña mediática nacional, y fundamentalmente en Madrid, en que solamente se hablara desde marzo hasta el día 1 de agosto, que terminó la campaña de los 400 homicidios, sedaciones irregulares, mala praxis médica. Ni hubo un inicio de discusión de lo que iba a representar esa entrada de capital privado a la financiación, y cómo iban a ser esos contratos, no se discutió. Y la otra fue el Oscar por la mejor película, la película de Menábar, Mar adentro. Eso volvió a abrir el debate de la buena muerte o de la eutanasia en este país, y también la película del año anterior de Clint Eastwood, ¿no?, Millón de Dólar Baby, ¿no?, porque había un ambiente favorable, ¿no?, también habían salido encuestas de opinión. Y bueno, también se aprovecha el motivo para cerrar ese debate, ¿no?, cerrar ese debate. En definitiva, es un debate que es único, que es el de la disponibilidad de la propia vida. Ese es el debate que tenemos que tener los ciudadanos. El disponer de nuestra propia vida es un paso cualitativo tan importante para las personas que nos convierte de súbditos en ciudadanos. Ellos quieren súbditos, que no tengan capacidad de decidir que el final de tu vida esté en decisión de terceros, en decisión de terceros. Es mucho más gobernable una sociedad de súbditos que no pueden disponer que una sociedad de posibles suicidas, ¿no?, una sociedad de posibles suicidas es ingobernable, porque fundamentalmente es una sociedad libre, ¿no?, y no quieren una sociedad libre. Ese es el secuestro de la muerte. Fundamentalmente en nuestro ordenamiento jurídico tenemos leyes de relación médico-paciente y sobre todo una fundamental, que es la ley de autonomía del paciente. Se llama ley de autonomía del paciente porque el valor fundamental de la relación es la autonomía del ciudadano para su derecho a decidir, ¿no? De ahí resultan, bueno, diferentes derechos, como el de la información, el derecho a planificar tus cuidados, poder tú dejar desde una situación de competencia planificados qué cuidados quiero cuando no pueda decidir. Eso fundamentalmente ha hecho o tendría que haber hecho cambiar la relación médico-paciente. La relación médico-paciente sigue siendo una relación tradicional paternalista, totalmente vertical, donde el ciudadano, por un motivo de consulta, va entregado. La sanidad es un derecho universal, es un derecho constitucional, en el artículo 30. El Papa Estado no nos da un sistema de sanidad pública, es los ciudadanos, a través de nuestros impuestos, quienes pagamos esa sanidad. Vivimos en una sociedad de mercado, que cumpliendo unas leyes de mercado, yo entiendo que tiene que haber un sector, como defiende el Partido Popular, un sector privado en la medicina, correcto, es correctísimo, ¿no? Pero un sector privado que lo que debe hacer es, bueno, construirse su hospital con dinero privado, hacer una cartera de servicios que sea competente para adquirir clientes, adquirir clientes y, bueno, si en ese proceso gana dinero, pues que afortunado, ¿no? ¿Qué está pasando? Bueno, pues que les construimos los... Le dejamos el suelo, les construimos el hospital, le hacemos una concesión, le damos por el ciudadano que atienda un pago per cápita, por cabeza, y, bueno, es que eso no es capital riesgo, eso es beneficio, 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 porque no arriesgas nada, ni pones capital, ¿no? Entonces, bueno, nos parece que... que no es un juego honrado, ¿no? En unas leyes de mercado, juegan con 30 goles de ventaja. Se cumple una ley de incompatibilidades, utilizando un término médico-farmacéutico. Yo me pongo una medicación retar, dejo el cargo público, me pongo una medicación retar, empiezo a hacer efecto a los dos años, que ya no tengo incompatibilidades, y entonces me hago consejero delegado de la empresa que yo he privatizado, o sea, eso no tiene nombre, no es que se ha hablado de ética o estética, bueno, eso es bochornoso, no tiene nombre. Es exigirle una reparación o una... bueno, pedir disculpas, pero no a Luis Montes, sino a la ciudadanía que ha engañado, sería un acto de humildad, y es contradictorio, ¿no? Con ese orgullo, esa posesión de poder y de verdad, imposible, imposible. Esta gente no repara nada, es una apisonadora. Para clarificar el debate que tenemos que tener es, mi vida es mía, yo puedo disponer cuando la vida para mí no es un bien graciable, sino un mal indeseable, yo me puedo apear de esta vida o no, ese es el debate. Mi vida es mía, o la vida es un don recibido, apreciado por un amigo invisible que me quiere mucho y que no me deja decidir. Ese es lo que tenemos que discutir los ciudadanos, ¿no? La autónoma sí es voluntaria, ese es su mayor calificativo. Es necesario la petición de ayuda, fundamental, y la voluntariedad del que tienes que ayudar a finalizar de una forma compasiva y buena su biografía personal.